¡Suscríbete al canal! ¡Un cadáver es uno de los maestros! ¡Eres tan nervioso! Vale, no me tomes por loco, pero he vuelto a huir cosas extrañas. ¿Qué le fue eso? ¡No! ¡Necesito refuerzo! ¡Joder! ¡Claro que no, tío! ¡Es que no me joda! ¿Visteis lo que hizo el tío? ¿En serio? ¡Subió por una puñetera pared invisible! ¡Es que no jodas, tío! ¡No, hombre! ¡Coño! ¿Hubiera ido a por él directamente? ¡Pum! ¡Lo matamos! ¡Perfecto! ¡Pero no! ¡Tenía que subir por una puñetera pared invisible! ¡Me cago en la leche! ¡Pum! ¡Me cago yo en las paredes invisibles, eh! ¡Me cago en ellas! ¡Me imagino que nos manejaren cuando deseemos reconstruir lo que necesitan! ¡Tú, pichada! ¡Ey! ¡Oh, oe! Que What the fuck Esta mierda va a ser complicada La primera vez que hice el desafío Recordáis que había menos gente Ahora hay bastante Bastante mal Bueno, yo voy por aquí Ay Ay, mi madre Yo ya me veía en el agua Uy Como mola eso Como no nos dé algo que hacer Tendré que empezar a cazar pieles rosas Si no hay otra manera de mantenerse No me digas que... Ahí, un enemigo Muerto Yo mato a hombre que mata Muchos oros También es mala suerte, macho ¿Visteis mi vida? Vamos a ver Vamos a ver Y este es mío Y estos dos De este No Nadie se ha enterado Todo esto ha quedado en secreto Necesitamos Es una lucha real Para que todo el mundo se vea ¡No! 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 Coño, que si está la entrada Bueno, claro Fui matando así Poco a poco de frente Y... Se me quedó atrás O fue... Si abro el mapa y lo veo No Ah, una cosa que quería hacer yo Ahora la hago No, no, no muera Bien Era mejorar las habilidades No, runas no Que ya me las había puesto Aquí, lo del puñetazo Que en vez de aturdir a una persona ¡Bum! Le doy al piso Bueno, le doy al tío pero ¡Pum! En área No sé por qué no lo tengo No me jodas ¿Veis? Esta es la habilidad que yo dije Y aquí, pues Mira Bueno, me he echado la fauna Perfecto Perfecto Vale, nos vamos a enfrentar a este Y estos dos son míos Bueno, este se va a enfrentar al... ¿Es este, no? ¿O no? ¿Qué coño acabo de marcar? Sí, Dust3, Maestro Arker Ok Sí, vale Este es mío El cabrón sete Que dejé que me matara Que ahora está aquí Bueno, ahora está aquí Y vamos a ponerlo aquí Vale Ah, pero este no es mío Este no es mío Vale Pensaba que estaba marcando Al que está delante Que sí, es mío Bien Bien Perfecto Oye, tengo que coger rojo Sí, aquí rojo Rojo y verde A por otro caudillo Prueba que no temes a las armas Se enfurece con el fuego Nada de esto Madre mía Sin sufrir daño No os afecte Manteneos firmes Y luchar Los caudillos caen como moscas a manos de la aparición No querrí estar en su pellejo ¡No! 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 Hasta de aquí Le he pedido Al almero Que me fabricue Un buen casco Por si Ha apalicido Intentado Encaros la cadena ¡Suscríbete! 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 aquí, que aquí no hay nadie. Espero que mi amo me deje jugar un ratito con tu cadáver. No. Es la polla. ¿Qué pasa, tío? ¡Estaremos juntos de nuevo, humano! ¡En su debido momento! ¡Súfreme! ¿Puedo mandar a comandar contra...? ¡Que vayas ya! ¡O sea! ¿Cómo lo mato a él ahí? ¡Oh, no! ¡Qué tío que lo tengo que matar yo, tío! Pues nada. Ya lo mataron. Muy bien. ¡Otra! Aaaaaaaah A ver... Es una de esas Pues me la pongo El mejor Y este... No la quité antes, pues la quité yo Ahora... A ver... Ahora tenemos un pequeño problema Tu... Tu guardaespaldas son tres personas que yo controlo Perfecto Mmm... Yo creo que este tío... Bueno, es que en realidad... Directamente... A ver... Hijo mío, ven acá No, 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 no Ven Que tú tienes que morir Ven acá Venga Eh... Te voy a terminar Eh... Falta de mi información Si hay algo... Que haciendo otra persona Porque... Yo tengo que matar a este tío Me mató a mí, ascendió capitán Y ahora lo convertí en caudillo Y yo por lo tanto... Para conseguir el logro... Tienes que morir A tomar por culo... Campeón Que otro ocupe su posición Ya está No quiero mi logro, eh Oye... Mi logro Mi logro Veran esos de puta Pero qué clase de ladrones estafadores son estos cabrones que hicieron los logros Me mataron, subió a capitán De capitán lo convertí en caudillo Joder Estaba de los huevos Vale No pasa nada Aunque... Estoy un poco irritado ahora mismo Vale Mmm... Tenemos que seguir pillando... Caudillos Cuidado... Aquí... Pero... Me aleja un poco Esta misiones... Vale Esta otra... Ok Desde aquí... Salimos de este... Jodido sitio... Para poder ir más rápido Que conste que todas las misiones que están en amarillo son misiones principales ¿Vale? La cura... Capturar caudillo... Son misiones principales No... No... Y aquí... Pues nada... Esta torno la voy a poner... Hasta desbloquear más poder... Nada... No... 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 Estos son aliados míos. Que yo los mato, oye, que no hay problema. ¿Es este el que te preocupa? ¿Qué haces? No le peques. No. Oye, ¿qué has hecho? Ah, vale, ya está. Pues mira, obtengo más información de esta gente nueva. Puede seguir a tu bola. Que no lo has hecho mal, hombre, no lo has hecho mal. Ah, mira, rojo. Más misiones. Más misiones. Y una misión de daga, ¿eh? No nos volvamos locos. Más misiones. Más misiones. Más misiones. Más misiones. Piedra de afilar. Sigue afilando. Hay que afilar el hacha hasta que puedas cortarte los pelos de la barba uno a uno. Con un filo así se puede matar a un grau. Venga, dame la pipa. En una cacería bastante afilada no es suficiente, hermanito. Tienes que aprender a respetar el oficio. Una hoja afilada para una muerte limpia. Si no respetamos a las presas, no somos mejores que los hordos. Y ahora, pruébala. Por Durin, a un enano se le avisa cuando le vas a arrancar pelos de la barba. Mira, mira esto, Torbi. Un pelo partido en dos. Aún hay esperanza para ti. Ese enano no conoce el miedo. No sé si es un valiente o un estúpido. O ambas cosas. No teme a la muerte. Pero en Mordor se ocultan cosas mucho peores que la muerte. Las sombras. No sé lo que era. Pero bien podría haber sido el montaraz. ¿Qué os decía yo? Es Jesús. Es que yo... Mira que lo dije desde hace tiempo. Cada vez es más Jesús que antes. ¿Quién tenía razón? A ver... 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 ¡Hum! Aquí. Y a veces, el alto y el bajito. No entiendo cómo pude olvidarlo. Recuerdo al alto contándonos historias acerca de una ciudad de trasgos. De un hombre que podía convertirse en oso. De la época en que... Imagino que no le importaba que algunos de sus relatos fueran inverosímiles o tan aterradores que levantarían a un muerto de la tumba. Cuando el alto se marchó, se llevó su vara. Pero dejó atrás un bastón lleno de pequeñas muescas. Lo usaba para llevar la cuenta de algo, seguro. Esos magos, los Istari. ¿Qué sabes de ellos? Su poder es mayor. No me he medido contra ellos. Saruman el Blanco es el líder del Concilio Blanco. Posee un gran conocimiento sobre los anillos de poder. En todo porque el jodido no saltó lo que yo quería. ¡Esto no me gusta! No. ¡Felizan el cristico! ¡Felizan el libro! ¡Nunca hemos formado en que día! 26 de 32 Ah, ese dijo un noob Noob Nooo, ¿qué haces? Suéltate, no quiero ir más lejos Solo necesito una Lo que necesitas es sentido común Te he visto entrenar Tienes una puntería de Shrak Así que igual cuántas veces le disparo Matar al Tarko no será tan fácil Al menos no paramos Ten, toma esto Quiero que alguien vigile a la reina Marwen en todo momento Temo que pueda lastimarse a sí misma Ahora vete Madre ¿Qué te está pasando? ¿Merece tu don el precio que estás pagando? El fin de la oscuridad merece cualquier precio Tal es el espíritu de Nurnen, Lizariel Nurnen te necesita, madre Esas visiones no nos benefician tanto No compensan tu pérdida Claro que sí, hija mía He tenido una visión del Hacedor del Anillo El mismísimo Celebrimbor Solo por intercesión suya Podrá salvarse Nurnen Atrecer 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 Gracias por ver el video.